No me acuerdo dónde fue que llegué yo, y había un niñito, y me agarraba ahí, no sé qué, y yo le hablaba, y le decía, loco, ¿qué es lo que tú quieres? ¿qué es lo que tú necesitas? Y él me quedaba mirando, y yo, pero dime, hasta que me dijo, una persona que estaba al lado llegó y me dice, sí Iván, lo que pasa es que él es, el pleito, es sordo y es mudo, y yo con razón no me hablaba, y no sabía cómo, o sea, no entendía, o sea, cómo hacerle, saber lo que él quería. Yo fui con 16 años, 17 años, llegué allá, o sea, demasiado joven, digo yo, y sin ninguna experiencia, y de un entorno como Barranquilla, un entorno como Colombia, en el cual era reconocido, ibas a la esquina, y te reconocían, le ibas a hacer el petaco en la tienda, y luego, media libre de carne, y después te la pago, y normalmente la daba, o sí, para valenciano, entonces, y llegar allá, donde eres una persona importante, pero no reconocida, en el cual vas a la tienda, y hay fila, te toca hacer fila, donde el idioma era diferente, donde, o sea, no podías comer lo que te gustaba, bueno, y quiero comerme una cazuela de marisco, y quiero comerme unos chicharrones, o y quiero comprar bollo limpio, o y quiero comprar bollo de mazorca, o y quiero comprar yuca, o sea, miles de situaciones que cuando llegué allá, te encontraste no teniéndola, y eso hace que uno extrañe más de la cuenta, extraña a uno. Es una pregunta del millón, ¿por qué no me habrán invitado? No sé, no tengo ningún tipo de diferencia con él, bueno, no somos los mejores amigos, pero sí, sí nos hablamos cuando tenemos la posibilidad de encontrarnos, y recordamos anécdotas y nos contamos cosas, y no, no logro entender por qué, honestamente. No le invitó. No, no me invitó, honestamente. ¿Usted lo va a invitar a seguir? Sí, lógico, yo lo voy a invitar. La verdad es que yo no soy rencoroso con nadie, o sea, yo pienso que uno en la vida te pueden golpear y vuelves, e invita a esa persona que te golpeó, porque en realidad nunca ha sido rencoroso. ¡Gracias! Gracias por ver el video.